¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Querido papá y mamá, a toda la familia que nos están escuchando, bienvenidos a su programa radial, ¡Aprendo en casa! Un programa de juegos, un programa muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Para poder divertirnos el día de hoy, debes tener tu cuaderno a la mano, un lápiz, un borrador. También invita a tu papá, a tu mamá u otro miembro de tu familia para que te acompañe y puedas conversar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¡Será más divertido! Antes de comenzar con nuestra sesión, vamos a recordar las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado y que debemos practicar durante todos estos días para no contagiarnos del coronavirus. ¿Recuerdan? ¿A qué recomendaciones me estoy refiriendo? Muy bien, lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos durante 20 segundos con agua y jabón, antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Ahora te invito a escuchar con mucha atención. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, ahora continuamos. Mis apreciados niños y niñas, el día de hoy continuarán aprendiendo a resolver problemas haciendo grupos y multiplicando cantidades de alimentos saludables y de esa manera puedan resolver más rápido. Para lograr este aprendizaje, realizaremos las siguientes actividades. Primero, dialogaremos sobre los alimentos saludables que consumen nuestra familia. Luego, escucharemos una linda historia sobre el consumo de alimentos. Después, haremos grupos para multiplicar cantidades. Y finalmente, conversaremos con nuestra familia sobre todo lo aprendido. Antes de contarte esta linda historia, vas a responder unas preguntas con ayuda de tu mamá, de tu papá o de la persona que está a tu lado. ¿Qué alimentos saludables consumen en tu casa? Por ejemplo, ¿qué frutas y verduras consumen? Te lo repito, ¿qué alimentos saludables consumen en tu casa? Por ejemplo, ¿qué frutas y verduras consumen? Vamos, tú puedes hacerlo. Conversa con tu familia y luego lo escribes en tu cuaderno. Muy bien, niños y niñas, ya respondieron la pregunta. ¡Excelente! A ver, ¿qué respondieron? Los alimentos saludables que consumen en tu casa son verduras, frutas. Los felicito, niños y niñas, pues a comer alimentos saludables nos ayudarán a estar muy sanos. Y lo mejor de todo es que nos dan mucha fortaleza frente a las enfermedades. Por ejemplo, así nos protegemos del coronavirus. Ahora, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, escuchen con atención esta linda historia que sucedió en casa de Rosita y Francisco, pues el papá deseaba hacer las compras de la semana. Presta atención, porque luego vas a responder algunas preguntas sencillas. Hijos, hijos, vengan por favor. Necesito que me ayuden, pues debo hacer la lista de compras. Sí, papi, yo te ayudo. Pa, yo te ayudo. Gracias, hijos, son los mejores. Estaba pensando en comprar alimentos saludables, ricos en vitamina C, y escuché por ahí el limón y otras verduras. Papi, también el brócoli, el pimiento y el repollo. También el kiwi, las naranjas y la papaya. Excelente, hijos. ¿Y dónde aprendieron eso? En la escuela. Ahora, quiero saber cuánto necesito de cada uno. A ver, en un día necesitamos las siguientes cantidades. Cinco limones, dos brócolis, tres pimientos y cuatro naranjas. Les repito, en un día necesitamos las siguientes cantidades. Cinco limones, dos brócolis, tres pimientos y cuatro naranjas. Hijos, esta es la cantidad que necesitamos en un día. ¿Cuánto necesitamos en cinco días? Me ayudan, por favor. Sí, papi, te ayudaremos. Hermanito, tú le explicas a papá y yo haré los gráficos para resolver este problema. ¿Qué dices? Está bien, Rosita. A ver, papi, comencemos con los limones. Dibujamos cinco limones en cada día. Cinco limones para el primer día. Cinco limones para el segundo día. Cinco limones para el tercer día. Cinco limones también para el cuarto día. Y cinco limones para el quinto día. Entonces, en un día, cinco se repite una vez. Entonces, cinco por uno es igual a cinco. En dos días, cinco se repite dos veces. Entonces, cinco más cinco es cinco por dos, igual a diez. En tres días, cinco se repite tres veces. Entonces, cinco más cinco más cinco es cinco por tres, igual a quince. Entonces, cinco más cinco es cinco por cuatro, igual a veinte. En cinco días, cinco se repite cinco veces. Entonces, cinco más cinco, más cinco, más cinco, más cinco es cinco por cinco, igual a veinticinco. ¡Oh! ¡Excelente, hijo! Entonces, en cinco días necesitaremos veinticinco limones. Ahora yo continúo con los brócolis. Dibujamos dos brócolis en cada día. Entonces, en un día, dos se repite una vez. Entonces, dos por uno es igual a dos. En dos días, dos se repite dos veces. Entonces, dos más dos es dos por dos, es igual a cuatro. En tres días, dos se repite tres veces. Entonces, dos más dos más dos es dos por tres, es igual a seis. En cuatro días, dos se repite cuatro veces. Entonces, dos más dos más dos más dos es dos por cuatro, es igual a ocho. En cinco días, dos se repite cinco veces. Entonces, dos más dos más dos más dos más dos es dos por cinco, es igual a diez. ¡Excelente, hija! Entonces, en cinco días necesitaremos diez brócolis. Ahora yo continúo con los pimientos. Dibujemos tres pimientos en cada día. Ya los tenemos aquí dibujados. Sí, hijo, ya están dibujados. Ahora, haremos el cálculo en la mente. ¡Excelente! Papi, haremos el cálculo en la mente. Vamos a ver nuestro dibujo. En un día, es tres. En dos días, es seis. En tres días, es nueve. En cuatro días, es doce. Y en cinco días, es quince. ¡Excelente, Francisco! Entonces, en cinco días, necesitaremos quince pimientos. Y ahora, continuamos con las naranjas. Dibujamos cuatro naranjas en cada día. Observa, papi. En un día, es cuatro. En dos días, es ocho. En tres días, es doce. En cuatro días, es dieciséis. Y en cinco días, es veinte. ¡Excelente, Francisco! Entonces, en cinco días, necesitamos veinte naranjas. Si en un día, necesitamos cinco limones, dos brócolis, tres pimientos, y cuatro naranjas. Entonces, en cinco días, necesitamos veinticinco limones, diez brócolis, quince pimientos, y veinte naranjas. Gracias, hijos, los quiero muchísimo. ¿Me ayudaron a saber la cantidad? Ahora, ahora mismo me voy al mercado, antes que sea la una de la tarde. Todavía tengo tiempo. Mis queridos niños y niñas, ¿les gustó la historia? ¡Qué bueno! ¿Y recuerdan qué deseaba saber el papá de Rosita? Él deseaba saber cuántos alimentos iban a consumir en cinco días. ¿Fue fácil multiplicar? ¿Tú lo harías más rápido? ¿Qué te parece si yo te dicto algunas multiplicaciones y tú multiplicas? ¿Qué dices? ¿Jugamos? ¡Excelente! Multiplicaciones. Cuando el dos se repite. Tenemos. Dos por uno es... ¡Dos! ¡Excelente! Dos por dos es... ¡Cuatro! Solo le aumentaste dos. ¿Te diste cuenta? ¡Sigamos! Sigamos. Dos por tres es... ¡Seis! Solo le aumentaste dos. Dos por cuatro es... ¡Ocho! ¡Dos por cinco es... ¡Diez! ¿Te diste cuenta que solo aumentas dos cada vez? ¡Excelente! ¡Multiplicaciones cuando se repite el tres. Tres por tres es... Tres por uno es... ¡Tres! ¡Muy bien! Tres por dos es... ¡Seis! Solo le aumentaste tres. Tres por tres es... Tres por tres es... ¡Nueve! ¡Sólo le aumentaste tres! Tres por cuatro es... ¡Dose! Tres por cinco es... ¡Quince! ¿Te diste cuenta? Solo aumentas de tres en tres. ¡Correcto! Multiplicaciones cuando el cuatro se repite. Cuatro por uno es... ¡Cuatro! Cuatro por dos es... ¡Ocho! ¡Sólo le aumentas cuatro! ¡Cuatro! ¡Por tres es... ¡Doce! ¡También le aumentaste cuatro! ¡Cuatro! ¡Por cuatro es... ¡Dieciséis! ¡Cuatro! ¡Por cinco es... ¡Veinte! ¿Te diste cuenta? ¡Has aumentado de cuatro en cuatro! ¡Muy bien! Multiplicaciones cuando se repite el cinco. Cinco por uno es... Cinco. 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 Por dos. Es... ¡Diez! ¡Sólo le aumentas cinco! Cinco. Por tres. Es... ¡Quince! ¡También le aumentaste cinco! Cinco. Cinco. Por cuatro. Por cuatro. Es... ¡Veinte! Y cinco. Por cinco. Es... ¡Veinticinco! ¿Te diste cuenta? ¡Veinticinco! ¡Le has aumentado cinco cada vez! ¡Y así puedes seguir jugando! ¡Muy bien! ¡Te felicito! Mis queridos niños y niñas, esto que hemos realizado se llama multiplicación y la usamos para calcular cantidades de manera más rápida y sencilla. Solo tenemos que aumentar la misma cantidad cada vez. Estimados niños y niñas, ¿qué les pareció la historia de Rosita y Francisco? Linda historia, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta cómo Francisco usaba la matemática? ¿Qué les pareció su forma de resolver? Era muy práctico, ¿verdad? ¿Saben qué usó él para resolver? Él usó la multiplicación haciendo grupos. ¿Saben de qué se trata la multiplicación? Se trata de lo siguiente. En lugar de contar de uno en uno, hacemos grupos iguales y multiplicamos. ¡Qué fácil! Así como Francisco usó la multiplicación, tú también puedes aprender a usarla y resolver problemas haciendo grupos y multiplicando. Muy bien, niños y niñas, les felicito por todo su esfuerzo. Son unos campeones, son unas campeonas, ¡claro que sí! Niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa, pero volveremos muy pronto. Hoy hemos aprendido a resolver problemas haciendo grupos y multiplicando. Y hemos conocido algunos alimentos que contienen vitamina C para estar fuertes y sanos. Recuerden que los alimentos nos ayudan a evitar enfermarnos del coronavirus y de otras enfermedades también. Muy bien, ¿se han divertido? ¿Les gusta nuestra sesión? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicitamos! Queridos niños y niñas, presten mucha atención a lo que les voy a preguntar. ¿Cómo usaremos lo aprendido el día de hoy? ¿Dónde lo usaremos? ¡Excelente! Para continuar tu aprendizaje, realiza lo siguiente. Usa platitos descartables y tapitas. Coloca tres tapitas en cada platito. Te lo repito, coloca tres tapitas en cada platito. Luego, junta dos platitos. Y halla la cantidad total de tapitas multiplicando. Después, junta tres platitos. Y halla la cantidad total de tapitas multiplicando también. Realiza esto varias veces hasta que lo aprendas muy bien. Lo aprendido el día de hoy, sigue compartiéndolo con tu familia. Y no olvides, cuando retornes a la escuela, serás el primero en compartir estos aprendizajes con tus compañeros y compañeras. Querido niño y niña, recuerda que la matemática es muy fácil y nos ayuda a resolver problemas de la vida. Estos aprendizajes te van a servir siempre. ¡Ah! Me acordé, esperen un momento. No se olviden de tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y que durante todos estos días debemos practicar para no contagiarnos del coronavirus. ¿Recuerdan a qué recomendaciones me estoy refiriendo? Vamos, recuerden. Muy bien. Pueden pronunciarlas en familia y junto conmigo. Lo primero. Quédate en casa. Así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, la boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y con jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Queridos padres y madres de familia, se les recomienda que sigan acompañando a su niño y a su niña para que participe puntualmente de los programas radiales. Recuerden que ustedes son nuestro principal aliado para que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo y además desarrollando sus aprendizajes a través de nuestro programa radial Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Estimados profesores, ustedes son pieza clave para el aprendizaje de los niños y las niñas. Sigan las sesiones radiales, así como lo vienen haciendo. Muy bien, los felicitamos. Y no se olviden de comunicarse permanentemente con las familias y con sus estudiantes para que sigan reforzando lo aprendido en casa. ¡Felicitaciones! Nos encontraremos en la próxima sesión de su programa radial Aprendo en Casa. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.